No llegan y también me encanta porque no sé si vieron las imágenes que hace días atrás se realizó la gala MED donde tantos famosos desfilaron por esa alfombra roja luciendo unos modelos que ni te cuento y hoy vamos a estar analizando un poquito esta alfombra roja con una especialista que nos acompaña aquí en el estudio ya es modelo, periodista y le damos la bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros, a Camila Mainz ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy bien Hola, hola, ¿cómo les va? Usted perfectamente podría haber andado en esa alfombra roja Intenté ver a lo mejor de mí, aquí nos estamos vistiendo de la boutique Holy Mary que también tiene looks para distintos tipos de eventos no tenemos alfombra roja todavía pero los eventos ya vamos a tener Me encanta, Camila, la verdad que bueno, sorprendió después de que no se pudiera realizar la gala por producto de la pandemia este año estábamos todos expectantes a ver qué sucedía en esta cena que se realiza para recaudar fondos para el museo y hubo personas obviamente que llamaron más la atención que otras Exactamente ¿Te parece que analicemos algunas de ellas? Claro Por ejemplo, la que causó creo que más revuelo fue justamente Kim Kardashian Así es Tú nos vas a contar por qué Así es, la verdad que bueno Exactamente, toda la familia de las Kardashian no pasaron desapercibidas y la verdad que eso es lo que siempre buscan hacer como buenas protagonistas de su misma historia Y así fue, porque además de Kim usar este vestido que Marilyn Monroe son nada más y nada menos para contarle happy birthday a Kennedy Ella tuvo que bajar nada más y nada menos de 7 kilos y la verdad que ha sido bastante criticada por algunos porque 7 kilos en 3 semanas de repente puede ser un poco insano Perdón Camila, perdón, ese vestido que estamos viendo es el mismo vestido que usó Marilyn Monroe Es exactamente el mismo vestido Ella quería ese look, ese look Porque bueno, volvamos un poquitito atrás La temática de los Mets en este año era noche dorada 100% era vintage 100% vintage Entonces el coño vestido Recordando un poco la época dorada de Hollywood De New York Tal cual Entonces claro, cada celebridad debía estar con un look en homenaje a esta época Así es, entonces ella se la jugó y el look yo encuentro que está muy bien logrado Muy ad hoc a una alfombra roja, se ve divina Y la verdad que a mí también en lo personal me costó mucho encontrar un look porque ¿saben qué? Las personas fueron bastante, como que no hicieron mucho caso el código de este venta Rompieron bastante ese código Lo rompieron, la verdad que rompieron bastante el código de este venta Era súper claro Gol 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 Era extravagante Mucho Pero la verdad que algunos optaron por más comodidad antes de querer marcar tendencia Habían otros que cayeron un poco en demasiado Pero bueno, vamos a leer algunos, vamos a ver algunos Claro, hay muchos vestidos icónicos que reflejan New York Pero la verdad que me costó mucho encontrar mis looks favoritos porque siento que los invitados en esta ocasión No hicieron caso No hicieron caso, no quisieron hacer caso Oye, fue de Kim, porque alguna vez hemos estado en alguna gala juntos Hay confianza, hay confianza ¿Quién más estuvo? Una persona, una mujer que siempre llama la atención y que ha marcado historia ¿Por qué? Porque siempre sus looks, sus vestidos, hacen un juego especial con la alfombra, ¿cierto? Con todo lo que sucede alrededor, es como combina, en composé Estoy hablando de ella, de Blake Lively Que también fue con su marido que se veía, la verdad Topísimo, guapo Se veía y la cola de ese vestido era imponente Mira, pueden ver la presencia que tiene Ellos fueron uno de los mejores catalogados por todos los medios en todo el mundo Oye, Camila, tú que has participado de alfombra, de fashion, etc ¿Cómo es? Como modelo Caminar ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con una cola así? Bueno, como ves, vas con asistencia Ah, van asistentes al rey Van con asistencia Muestran toda la cantidad de personas que tienen que ayudarla Pero realmente ella se ve como una princesa, se ve como una sirena Esta corona dorada, los guantes, realmente los accesorios Su código de vestimenta fue 100% logrado Sí Y mira, y ahí este vestido ¿Ves que está igual que la alfombra? Qué guapa Y una cosa más llamativa del vestido es que cambia de color Además, además tiene Ah, según la ocasión Sí, tiene piedras, tiene también incrustaciones doradas Realmente este vestido se robó las miradas El calce está perfecto El corte le queda increíble La corona también ¿De qué enseñador era, Camila? Versace Un Versace Sí La corona le da el toque perfecto Porque también esta temática Lo exagerado estaba muy permitido Entonces, por ejemplo, si hubieran sacado la corona y los guantes Hubiera sido un poco más bajo Pero realmente con la corona y los guantes Y el look Yo, ese vestido está pero... Hermoso Es hermoso Es hermosa Ella es preciosa Ella es preciosa Esta pareja se robó todas las miradas realmente Se ve indivino Y el corte le calza muy bien Está muy bien logrado este outfit Ese vestido Y dice que está inspirado en la estatua de la libertad Sí, por eso también la coronita Claro Sí, ella es muy estatua Es muy New York Sí, muy New York Ahí ven como cambia color La diferencia Hay muchos artistas que se inspiraron Bueno, vamos a ver también Por ahí está Alicia Keys Que la capa de su vestido Hermoso Es que ya vamos a llegar a Alicia Keys Ya vamos a llegar a Alicia Keys Sigamos Sí, con otra de las modelos destacadas Perdona, perdón No voy a sentar Yo estoy... Sí, disfrute Disfrute de esta maravilla ¿Qué es eso? Chichi Hadid ¿Qué es esto? Ella se ve... Bueno, la verdad que ya de gol no tiene nada Pero de que se ve maravillosa El look marcó La chaqueta La chaqueta le arma mucho también la tenida Porque después la pueden mostrar La ven sin la chaqueta Pero qué par de ojos Ella se ve... Topísima Bueno, fue algo Gigi Haidi Ella fue algo bella Haidi, la verdad Gigi Haidi También fue la hermana Vela Pero la verdad que Vela fue de negro Y encontré que no lució tanto con Gogi No ha sido tanto Yo encuentro que esta noche no era para ir tan de negro Había que aprovechar el volumen Porque realmente la extravagancia hoy estaba permitida Entonces, ¿por qué no íbamos a jugar con este tipo? Fue solita, ¿no? Porque se acaba de separar Estas son las copuchas ¿En serio? ¡Uy! ¡No sabía que se me separaba! ¡Uy! ¡Y copuchita! ¡Claro! 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 ¡Sabe todo! ¡Pero si ella acaba de tener una guaguita! Pero... No, pero si separó de su marido el cantante ¿En serio? Sí, yo le cuento nomás Ay, no tenía idea ¿Pero un par de disco sour? ¡No! Y nos acabó el... Oye, ¿y en serio? Pero es viernes, viernes Pero la guagua no tiene... Debe tener un año La guagua, ¿no? Sí, muy pequeñita Y me va a tener un año Sí, sí, él era un cantante de la One Direction Sí, imagínate Ay, ellos se veían tan bonitos en redes sociales ¿Cierto? Oye, qué lástima Pero no es estupenda Pero se ve estupenda No pareciera que haya terminado con el papá de su hijo recién Se ve preciosa Ella va por Versace También, otra Versace La clave de este look es el abrigo Oversize Inspirado en la década de los 80 Y muy futurista Esta es como futurista linda Me gustan las chaquetas Oversize Tiene pinta como de... Voy a... A mí igual me encanta Como de una parca Sí, parca Oversize Ah, no es tan tonto lo que... No, no Está perfecto Está perfecto Pero frío no va... Pero mira, se dan cuenta que todos los looks imponentes necesitan asistencia Claro Todos van con asistencia ¿Cuántos asistentes necesitarías tú? Van todos con asistencia, casi, ¿no? Con una estoy listo Pero no... Que se acompañe una chiquilla así Y las tomas... Realmente las tomas de las prendas que las hace son maravillosas Es un deleite y un gozo ver... Ver como realmente todos caminan por la forma roja Queremos verla ella Y aquí ella Ah, sí, Ana Wint Ella sí que es la queen Ella es la queen Ella es quien invita a todos Claro Ella es la reina de la noche ¿Se puede girar para conocerla, señora? ¿Se puede girar para conocerla, señora? Ella es la queen Es un poquito corta genio, la señora Aquí estamos compuchando hoy día Voy a hacer el aporte Tengo entendido que para poder entrar hay que poner, porque es una fundación, 35.000 dólares para estar en esta galá Sí, señor, pero ella te tiene que invitar En ella está inspirada, no sé si usted vio la película El Diablo Viste a la Moda El personaje de Meryl Streep está inspirado juntamente en esta mujer Incluye una copa de espumante y un paquete de papas fritas Un canapé Y el canapé es un huevito de oro relleno Bueno, ella fue vestida por Chanel, pueden ver los volantes, las plumas Ella igual es un poco más recatada, pero bueno, también ella no podía ser tan extrafagante porque es la anfitriona y la dueña de casa Pero igual tiene lo suyo Pero claro, o sea, la corona realmente le puso onda Ella es icónica en la moda, todo el mundo la conoce por la gran carrera que tiene en las comunicaciones de la moda en mayoría en el mundo Camila, Jimena, ¿pueden seguir ahora en el corte? Sí, te vas a enterar de tantas cosas Porque nosotros vamos a hacer una pausa y ya mientras tanto siguen conversando Y Pato Ado sigue comiendo por allá afuera Está comiendo Pato Ado Conectados Ya volvemos con Conectados ¿Estás viendo? Conectados Estamos de vuelta a la pausa comercial comentando todo lo que pasó en la gala, ¿no? De la gala, ¿no? De los MET, ¿cierto? Los MET, sí Y tengo los comentarios de ustedes, de nuestro público ¿Qué look le ha parecido mejor a través de nuestras redes sociales? Comente con nosotros, por ejemplo, como lo hace Ricardo Cortés Que nos dice, bueno, Rosalía y Ryan Reynolds son los mejores, por ejemplo Catalina va por Blake Lively Que era la que habíamos comentado hace poco, ¿no? Gracias, Catalina Leo Reyes va por la Rosalía La Rosalía Me imagino que quizá vamos a hablar más después de ella Con Micho también, Ryan Reynolds Y Rachel va por Blake Lively Totalmente son algunos de los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales ¿Cuál ha sido su favorito? Coméntenlo en arroba conectada, número 2, TV Chile Vamos a seguir presentando algunos de los looks de estas estrellas Y continuemos ahora con, ¿le parece Sophie Turner? Vamos con Sophie Turner Bueno, yo la verdad que la mencioné Porque encuentro que su look está tan angelical Y tan, porque la verdad que, bueno ¿Embarazada? Sí, por eso Es tan complicado vestirse para este tipo de eventos Cuando uno está embarazada también Verse bien Su marido se ve completamente en confosé Precioso también Y la verdad que yo la quise mencionar Porque eso es un esfuerzo, la verdad Elegir un buen vestido, un buen look Y miren cómo se ve Se ve elegante, se ve linda Adó con una alfombra roja A una gala Y es como una invitación Que efectivamente, que aunque las mujeres estén embarazadas Ella logró el look La quise mencionar porque realmente se ve demasiado tierna Bella, me encantó Se ve preciosa Parece que los guapos y las guapas se atraen ¿Él es un Jonas o no? Él es un, sí Es un Jonas Es un Jonas brother Sí, es un crucero de 2016 Otro cantante De Louis Vuitton Y bueno, ahí también no tiene gold Porque la verdad que su paleta de colores No combina tanto con dorado Pero sí usó el silver o el plateado Que en el fondo es este toque metalizado Que le da el alta noche O sea, al final los metalizados son el que dan alta noche Si bien el código de vestimenta era gold Sabemos que hay tipos de pieles que el dorado no le combina Por ejemplo, si me invitan a un evento Y me dicen que el código de vestimenta es silver Yo no combino el plateado Entonces voy a ir con dorado La cosa es ponerle el toque chic con el tono metal Me encanta Cami, te parece que analicemos a la Rosalía Que es una de las favoritas también de nuestros conectados Sí, o sea, Rosalía realmente fue una de las protagonistas A mí en lo personal no me gustó No le gustó, con altura A mí no me gustó Encuentro que, mira, estaba permitido lo extravagante Y realmente ponerle mucho Su look estaba inspirado en Lola Flores Segundo año es que ya va también hasta gala Y un diseño de Givenchy A mí la verdad que los lentes, por ejemplo, no me hubieran gustado Si bien está bien, está permitido en este evento Que es lo que se pedía Poder ponerle todo ese toque de glamour y extravagancia que quisiéramos A mí los lentes no me gustaron ¿A usted le gusta? Quizás no era para la ocasión, ¿no? Pero si el diseñador dice que tienen que ir Quizás ellos hacen caso Claro, a mí la verdad que yo le hubiera sacado los lentes Quizás le hubiera puesto otra cosa Pero los lentes me perturbaron ¿A usted, Jorge, le gustó el look de la Rosalía? Paso Paso ¿No le gustó la Rosalía? A mí tampoco No, 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 no No es eso Sí, yo concuerdo que En esto están jugados No sé si los lentes agregan algo Sí, yo también encuentro que los lentes restan, la verdad Aparte que los maquillajes tan bonitos que tú puedes llegar a ser Siento que O sea, mira, le sacamos los lentes y yo digo Bien, pero la verdad que esos lentes a mí me perturban demasiado No, 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 escucha, ¿no? Como para decirle que se saquen los lentes No, no, no Esto es grabado, está grabado A ver, dígamosle a Rosalía, sacate el lente Con altura Vamos Sacate el lente con altura Oye, Cami, igual tiene lo suyo Sí, ella es muy, es guapísima ¿Qué tiene en el diente? Tiene una joya Yo creo que se puso un accesorio para Ahora se usan Ahora se usan En composé de En composé de Diamantes en los dientes Sí Con mucho bling bling Imagínate ¿Usted cómo se vería usted con un diamante aquí? No, que me ponga una tapadura Su vestido era 100% de Givenchy Givenchy, seguimos analizando ¿Quién es tu flagra? A ver, Emily Emily, ratas Ella estupenda Mira, a mí la verdad Que Ella va en Versace Este vestido 100% Versace Esa mujer con ese look Con ese cuerpo que tiene Y esa prestancia Se ve bien con todo Encuentro que el vestido estaba bien Pero siento que no le favorece A su tipo de cuerpo Siendo que ella tiene un cuerpo muy lindo Algo me pasa con el look Que como que siento que Es como demasiado como playero Para Tulum Sí, es como a Tulum Y yo siento que es como Una alfombra roja de Tulum Claro Algo así, Jimé Como que de repente Me perturba La puse porque realmente Es muy dorado y todo Pero siento que Le faltó algo Pudo haberle puesto Un poquitito más de Algún accesorio más De repente algo como Con plumas en la parte superior Siento que le faltó más Siento que se ve como un poco Cami, ella es modelo Ella es modelo Sí, ella es modelo Emily Ratajosky Sí, es súper famosa Escribió un libro también hace poco De unos problemas que había tenido Con unos productores Que habían abusado de ella Es bien popular Ha desfilado las grandes marcas Sí, ella es una chica Bien conocida Bien conocida Ha salido un videoclip Tiene una carrera La verdad Bastante importante Y yo siento que sí Mira Es su cara muy conocida Sí, es muy conocida A mí siento que la parte superior Del vestido Como No te gusta No, no le hace buena facha Siendo que tiene un cuerpo precioso A esa niña No le sacan partido A la facha de la chica No, no le sacan Tanto partido Para lo guapa Y lo Por suerte no está escuchando Porque la están haciendo pebre No, no le No, al contrario Es que saben lo que pasa Que ella es tan linda Y tan estupenda No, no, si está bien Que no le sacaron partido Que no le sacaron partido Oye, oye Está volando una experta Que ha tenido desfiles Por todas estas pasarelas Con la Jimena Que se maneja en este ámbito No, yo soy la de las copuchas Perfecto Y ahora vamos con Jordan Roth Ah, él también Él marcó Mira, él no tiene nada de dorado Pero lo que sí Pero les voy a mostrar Lo que sí Jordan Efectivamente hizo La noche Fue muy mencionado Fue uno de los protagonistas De La noche de Broadway Yo lo mencioné Porque efectivamente Él Él hizo lo que es show Aquí había extravagancia Había un trabajo Y efectivamente No era un look Para cualquier alfombra roja Era un look Para esa Para sacar polémica Una pregunta Siempre Yo creo que la gente Que ve esto Se hace Esto es hecho especialmente Para esta alfombra roja Y luego Chao, no existe Sí, la verdad Que después Si alguien más se lo pone Créeme que no va a ser novedoso Porque ya salió en todos lados Ya salió en todos lados ¿Quedan en el museo Estos vestuarios? ¿Perdona? ¿Quedarán en el museo Estos vestuarios? La verdad que no sé Pero yo creo que Puede que sí, ¿no? Algunos tienen que quedar Seguramente 100% Porque por ejemplo Cuando tú desfila Y te pasan un vestuario espectacular Ese tú después Lo devuelves Y eso No se utiliza nunca más Es que mira Es que sabe lo que pasa Que hay diseñadores Que sacan las colecciones Que son solamente Para la pasarela Hay otros que hacen En función a esa colección Que sacaron la pasarela Sacan la bajada Como para venderlo Al público Porque siempre la pasarela Igual que las alfombras rojas Y todo Tiene que ser más show Porque en el fondo La pasarela Es un show Que es un evento Entonces claro Tú muestras una prenda Que es muy todo Y después La bajada de esa misma prenda Es la que se comercializa Está la que se comercializa Que podemos usar Como en el día a día O para cosas ¿Cuánto pesará ese moñito Que se puso arriba? Imagínate Ya cambiamos Ya cambiamos Aquí a Alicia Keys Mira A mí la verdad Que en lo personal No me mató el look entero Pero la capa La capa es imposible Mira con New York Es New York Ah, New York Buena Pongan la canción de New York Que es Que es En First Aid Bueno, de esto Como su canción Y sí Bueno, de esto De Crystine Skyline Aquí, claro Hizo de Crystine Skyline Qué bella es Un conjunto Raff Loren Sí, sí Es Raff Loren Qué bella es Tiene Tiene todo el Skyline En cristales En la capa La capa es maravillosa La verdad A mí la capa La capa me volvió loca O sea, realmente Se la robaría Se la iría a robar Y canta como los dioses No, es que ella ¿Tiene la frase que tira? Es una This car is on fire Ay, pero tú andas Ahí jime igual Así que En vez de Inviten a la tumba roja Y nos cobra mucho Quiero tener en la capa También a todo Nueva York Bordado en cristales O sea, es que vamos Vamos a tener que Para el próximo mes Vamos a tener que Traer los vestidos Porque está precioso Es espectacular ¿Qué es lo que tiene Atrás? Son puros cristales Todos cristales aquí Tiene el Skyline Crystal Skyline Looks amazing Crystal Sky Ahí está la canción Ahí está Qué linda es No De ella Bueno, y su vestido O sea, su capa Se inspiró en su canción Por supuesto Está 100% New York New York ¿Cómo se hace la canción? You are so beautiful For me For me To me And not to me Pretty, pretty, pretty La verdad es que me encantó Esa capa Con vista al mar Es un sueño Y la verdad es que Te pones esa capa Con cualquier vestido Ahí la vemos en el video Sí, ahí está No, la acabas para ellos Ella tiene una mezcla De razas preciosa Padre alemán Madre africana Toma Ella es muy linda Y a mí lo que me gusta Que ella siempre Ella no usa mucho maquillaje Siempre Siempre prioriza Y siempre promueve A través de su plataforma Y sus redes sociales El no make up Y de hecho Siempre es como muy clean De cara Además aquí tiene un color Precioso Además Que juega muy a favor Ella es muy linda Es una chica muy linda Y canta como los dioses Y su capa me encantó Así que la verdad Muy bien logrado el look Tiene todo el cristal Logrado entonces Sí La verdad que sí Sí, la verdad que sí A ver, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? ¿Tenemos más para revisar? ¿Tenemos más? A ver Mira, a mí Ella me gustó Vanessa Hatch A mí me gustó la verdad Pero Pero igual le encuentro con fome ¿No? No le encuentro fome Es lindo Es bello Pero había Aquí había que ponerle El toque chic El toque glamoroso Yo quería ver dorado Pero por ejemplo Perdón, Camille Es de las que utilizó Más transparencia, ¿no? Sí, la verdad que usó No, pero también La otra de las Kardashian Usó mucha transparencia Sí, sí Es bien parecido Pero yo siento que la verdad Que a mí Yo la verdad que soy obediente Para los códigos de vestimenta Igual no me gusta Cuando los invitados No cumplen el código Ay, se enojó Se enojó a Camille El dress code A mí por el dress code Me gusta que se cumpla Y por eso me costó Tanto elegir A los que mencionamos El día de hoy Porque siento que Que este evento Realmente a diferencia De los otros Por ejemplo Cuando hablamos de los Oscars Decíamos que había otros Que iban disfrazados En los Oscars Tú no debes ir disfrazados Pero aquí tú Si puedes caer en el disfraz Entonces para qué ser tan clásico Y conservador En un evento Que el código de vestimenta No lo es El código de vestimenta Pide sacar toda extravaganza Sacar todo ese gold chic Todo ese toque Entonces bueno Si lo están pidiendo Juegue y luzcas en eso No te culpa ¿Quién es ella? Ella es Billie Eilish Ella es Billie Eilish El cantante Sí Ella siempre Ella siempre va disfrazada Ella siempre A ella le gusta Ese es su estilo Ganadora de Oscar Claro Ese par de ojos ¿Son de ella? Son de ella Sí Yo siempre había visto Nada más que a Jimena A Jimena Pereira No, amor Ella es la cantante Del momento, Jorge Sí, ella Ella tiene una voz preciosa Bueno, en los Oscars También causó Mucha polémica Con su vestido Que la verdad Que era un negro Lleno de volumen Por todos lados A mí en lo personal Lo encontré No le gustó mucho No le gustó tanto ¿Y este le gustó? Este está bien logrado Es bien disfraz La verdad No pasa ese percibido Ese toque del corsé También hace que sea El vintage Muy vintage Todo su look Es bastante vintage Es un Caen un poquito En los disfrajes Está bien Porque este evento Lo aceptamos entonces Lo aceptamos Sí, a mí me gusta Y además que Es muy fiel A su personaje Sí, porque su personaje Es que recordemos Es que recordemos que En sus presentaciones Y en su música Ella usa bermudas Una camiseta grande Sí Y Bototos Y Bototos Sí, se ve bien Y Bototos Pero canta como los dioses Bella Altistaza Mira, por favor No, sí, ya sé Qué bella No, en los ojos que tiene No, ella tiene Esa mirada imponente Esa personalidad Que no pasa Se la juega Sí Se la juega En cuanto a A la mitad de la cámara Ahí Bien Bueno, eso estaríamos Ahí estamos Así que te queremos agradecer No, gracias a ustedes A ver, ojalá Que ya más alfombras rojas Para seguir Porque es tanto Te lo dije Te ves Estupendo Ay, muchas gracias Saludos a las minas De Holly Mary Con este outfit maravilloso Especialmente para ustedes Nuestros amigos de Conectados Muy bien Muchas gracias Se ve muy bien Nos vamos a la corte comercial Con Lili Lich De fondo Oye, con esto que Lich Soy yo para el fin de semana Mira, ella es Ella es Conectados 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 Y ya volvemos Con Conectados